Te saludo nuevamente, ahora vamos a trabajar con la materia de formación cívica y ética. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema muy sencillo, conocer diversas personas y convivir con ellas. Es muy familiar, ¿verdad? Es muy importante mencionar que a diario las personas con las que convives integran grupos sociales a los que pertenecen. Es importante recordar que un grupo social es el conjunto de personas con las cuales vas a interactuar y compartir diferentes características. Aquí en las imágenes podemos ver principalmente a tu familia, un grupo de amigos con algún deporte, haciendo diferentes actividades, inclusive escuchando diferentes géneros musicales. Todo esto es un aspecto social porque existe una interacción, pero todos debemos realizarla, todos la tenemos de manera nata. Desde que nacemos tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes ideas, inclusive nuestra forma de ser es muy diferente. Sin embargo, debemos de respetarla, puesto que las personas que están a nuestro alrededor no son iguales. Y de igual manera, ellos deben de respetar lo que nosotros pensamos. Un ejemplo muy común lo estás observando en este momento, ¿verdad? Podemos observar a la mayoría de nuestros compañeros del salón de clases. Entonces, vemos a una anita, vemos a Joyce, Likert, Nikte, David, Alonso, Mateo, Naomi, Paula y Alondra, Camila, Fanny, Alexa, Ángel, Itzae y Andy. Sé que faltaron algunos, sin embargo, recuerda que cada uno de ellos tiene una forma diferente de pensar y de actuar. Y que en algunas ocasiones hay situaciones que no nos agradan. Sin embargo, siempre es importante mencionar qué es lo que no nos agrada para poder evitar algún conflicto dentro del aula. También podemos tener diferentes tradiciones y diferentes postulios. Esto va a depender del lugar donde estés viviendo. El respeto es primordial para poder tener alguna interacción con las demás personas y debes de valorar diferencias. Recuerda mandar tus actividades adjuntas que se van a mandar por correo. Y así mismo, debes de resolver las páginas del libro de CEP, la páginas 82, 83 y 84. Si tienes alguna duda, comunícate conmigo. Que tengas una bonita tarde. Agradezco mucho el tiempo que me prestaste. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!